Como sede regional, durante cinco años El Salvador tendrá retos y oportunidades con la ciencia y tecnología, lo que permitirá que el país agilice su paso al desarrollo. Como miembro del Consejo Internacional de la Ciencia y ahora como sede, nosotros tenemos puerta abierta y directa a todas las uniones científicas internacionales. Se está apostando a que el crecimiento económico esté basado en el desarrollo de la ciencia. El organismo no gubernamental fue creado en 1931. El fin, coordinar y apoyar el trabajo de los científicos de diferentes países. El Salvador se integró en 2013 a través del Ministerio de Educación, buscando de esa forma un clima favorable de innovación. El Salvador es un gigante científico con tamaño pequeño. El Salvador es un ejemplo en estos momentos para todos los países de Latinoamérica por su voluntad. En mayo, el canciller Hugo Martínez firmó un convenio con la directora ejecutiva del Consejo para establecer que nuestro país fuera sede regional durante cinco años. En ese periodo de tiempo, la comunidad científica de nuestro país contará con el apoyo de 26 reconocidos científicos de todas partes del mundo para realizar investigaciones que ya están en la lista. Un proyecto de energía sostenible en el cual va a estar envuelto El Salvador, por supuesto. Un proyecto de riesgos y desastres. Un proyecto que comienza a partir de este momento en El Salvador que se llama de salud urbana. Un proyecto que es en relación a las ciudades. El crecimiento de El Salvador tiene problemas en ese sentido. Esta es una valiosa oportunidad para que avancemos en el tema científico-tecnológico que tanta falta le hace a este país. Mientras el país sea anfitrión de este consejo, los universitarios también pueden sumarse a estas investigaciones, dar sus aportes y mejorar su nivel académico. Las universidades son básicas, imprescindibles. Yo esperaría que ellos nos ayuden a mejorar nuestras relaciones con la comunidad científica y a elaborar nuestra estrategia científica para El Salvador. El Consejo Internacional para la Ciencia identifica y dirige temas de importancia para la sociedad, movilizando recursos y conocimientos de 142 países miembros y 31 uniones científicas. Su oficina en el 2007 estuvo en Brasil y en el año 2011 en México. Para El Noticiero, Wendy Hernández.